¡Hola! Bienvenidos de nuevo a vuestro canal oficial de Final Fantasy Break X-Views. Como siempre, aquí está una servidora, yo soy Xoli. ¡Horoki! Tenemos también a Horoki con nosotros y por último... ¡I'm so excited! Sí, Alex, sí. Sabemos que estás muy excitado. Recordaros antes de empezar que este es el único canal oficial donde podréis conseguir toda la información de forma veraz y rápida. Así que, suscribiros y campanita. Me recuerda que hay personas muy buscadas. Aquí tenéis una serie de estas personas. Sobre todo si las veis, tener cuidado, informar de inmediato porque, como os digo, desinforman a la comunidad y lanzan información totalmente falsa. Por suerte, ya hemos acabado con algunos de ellos. Vamos a ver si podemos acabar con todos. Nuestro honorable director también nos quiere recordar que estamos al tanto de los dislikes que suelen tener nuestros vídeos. Y por cada dislike que le demos al vídeo, nosotros en secreto estaremos bajando la tasa de Rainbows por cada jugador. Así que, ya sabéis un poco lo que tenéis que hacer. Luego no os extrañéis si no os tocan Rainbows o Off-Banners. Raigun, Kubabara, Sakura. Boku no Hero, Dragon Ballu, Zelda. Así es. Sabemos que habéis estado pidiendo colaboraciones de distintos juegos y de distintos animes que os gustaría ver implementados en el juego. Por eso, lo que hicimos es lanzar un breve sondeo para ver qué es lo que más os gustaría ver en el juego. En el sondeo estaban temas, por ejemplo, como el Zelda, One Piece, Dragon Ball y Boku no Hero. Alex, ¿has jugado a alguno de estos juegos? Pues no, la verdad es que no... ¿Por qué no nos sorprende, no? Deku, Goku, Vegeta. Así es. Después de analizar un poco las unidades que podríamos sacar, creo que estaréis muy contentos con el resultado. Nuestra colaboración va a ser con... ¡Hello Kitty tomando té! Bien, aquí tenemos una colaboración que sabemos que os va a hacer muchísima ilusión. ¡Hello Kitty versión tomando el té con tus amigos! El diseño está francamente chulo, pero si os parece, vamos a empezar por el Truth Master, el vaso de café de Starbucks. Que supongo que a nosotros sí que nos habrán pagado, ¿no? Por hacer un poco de publicidad. Bueno, en cualquier caso, el vaso de café tiene más calidad que toda la octava temporada de Juego de Tronos, junta. Así que, pues bueno, ahí queda el Truth Master, que como veis es francamente bueno. Y por último, también comentar que... Alex, supongo que a ti te gusta... Hello Kitty, ¿te gusta esta colaboración? ¿Has visto algo de ello? Bueno, la verdad es que me encanta. Tengo todas las películas. Hello Kitty va a la granja, Hello Kitty viaja con sus amigos, todo. Supongo que a nadie le ha sorprendido esta revelación sobre Alex y Hello Kitty. Y bueno, espero que os haya gustado esta colaboración. Como digo, va a estar mucho tiempo activa. Vais a poder hacerla todas las veces que queráis. Esto no se va a ir del juego en la vida. Así que, a disfrutarla. Onda Tokio. Akihabara Nagasaki. Shushi Ramen. Así es. Como veis en pantalla, el nuevo Step Up va a tener 9 pasos. ¿Vale? Vamos a pasar ahora a ver en qué consistirían estos 9 pasos. ¿De acuerdo? Con la honorabilidad del señor director voy a proceder a explicarlo. Primero tendríamos los 4 primeros pasos, que serían como los que hemos tenido hasta ahora. ¿Vale? De 5000 lápiz cada uno. Pero tendrían las unidades reducidas. Estamos considerando que estamos dando demasiadas unidades por cada 5000 de lápiz. Y es algo que queremos reducir. ¿De acuerdo? Así que nos van a dar unas unidades reducidas. Bien. Cuando lleguemos al cuarto paso, ¿qué pasa? Porque estáis viendo que hay una flecha que va hasta el quinto Step Up. Y del quinto puede ir al primero o al sexto. En el quinto Step Up solo nos va a dar una unidad. ¿Es así, señor director? Bebe, exvius. No vital. Luffy. Así es. Nos va a dar solo una unidad. Y esta unidad va a determinar al Step Up que vayamos. Si es un dorado, volveremos al inicio y tendremos que volver a empezar el Step Up. Es decir, 5000, 5000 y 5000 y 5000 otra vez para volver al quinto paso. Si tenemos mucha suerte y sacamos un Rainbow, vamos a poder pasar al sexto paso. Que van a ser básicamente igual que los primeros para sangraros los lápiz. Y llegar hasta el noveno paso que nos va a dar un Rainbow garantizado. ¿Es así, señor director? Y todo alquimaz. Bien. Por último, en este noveno paso vamos a tener un Rainbow garantizado. Solo un Rainbow. Solo va a haber una unidad en este paso del Step. Y además, con 50% de probabilidad de que sea Hello Kitty. Bien. Estamos pensando que el hecho de dar una unidad garantizada y que además fuera de ese banner era un poco injusto, ¿no? Era un poco gratificante. ¿No es así, director? Sanji Onda Tokio. Naruto. Raigun. Así es. Estamos considerando que es una forma diferente que queremos probar. Y que vamos a ir introduciendo poco a poco en el juego. Creemos que es un Step Up donde la gente pueda trabajar muy duro y pasárselo muy bien en el juego. Esperemos que os guste muchísimo. Ya sabéis, Hello Kitty es una grandísima unidad. Una muy buena colaboración. ¡I'm so excited! Sí, sí, Alex. Ya sabemos que estás muy excitado cada vez que escuchas el nombre de Hello Kitty. Pero bueno. Básicamente este es el Step Up. Y esperemos que os guste muchísimo. Ya sabéis, dejarnos las impresiones abajo. Como siempre, vuestros dislikes, vuestros likes. Aquí se acepta todo. Aunque ya sabéis lo que pasa cuando haya dislikes, ¿no? Osaka kunai ninjutsu shuriken. Así es. Por poco se nos olvida. Porque seguramente mucha gente estará diciendo. Hostia, pues yo ahora mismo no tengo tantos lápiz. Pues bien, señores. Recordad que en este juego hay que trabajar duro, ¿no? Y por eso nuestro honorable director ha preparado una oferta. Un pack que nos va a hacer la vida mucho más fácil y cómoda. ¿De cuánto sería este pack, señor director? Gomu Gomu no pistole. Así es. Será un pack muy asequible de tan solo 999 dólares. Que nos hará la vida mucho más fácil. Y seguramente podremos hacer un par de Step Ups tranquilamente. Y recordad que en cada Step Up tenemos un 50% de hacernos con Hello Kitty. Así que no dejéis escapar este pack. Ahora mismo ya conocemos la unidad que vamos a tener en exclusiva. Y también el Step Up para hacernos con ella. Ha llegado el momento de hablar del evento. Brave X-Views Sony Nintendo Deku. Así es. Va a ser un evento que también va a sufrir modificaciones. Las vamos a explicar a continuación. Y seguro que os van a gustar muchísimo. Hemos mezclado las cosas que creemos que más os gustan de cada evento. Así es. Yo también creo que puede funcionar. El caso es que, como digo, hemos mezclado cosas de diferentes eventos. Va a ser un evento de farmeo donde las unidades van a dar bonificación. Como ya sabréis. Pero en este caso, las unidades que den bonificación solo van a ser Hello Kitty en su versión de 7 estrellas. Así que vais a necesitar a dos Hello Kitty para poder farmear, pues bueno, correctamente. Porque hemos quitado directamente la puntuación que os den. Si no lleváis bonificación, no podréis hacer este evento porque os van a dar cero de recursos. Y creemos que es algo, pues, bastante novedoso, ¿no? Creemos que puede funcionar. Así es. Vamos a implementar esta nueva forma de evento que seguro que os va a gustar muchísimo. Donde, ya sabéis, vais a tener que tener, como mínimo, una Hello Kitty. ¡I'm so excited! Sí, Alexi. Ya sabemos que estás muy excitado por el nombre de Hello Kitty. Lo que decía, solamente con una unidad 7 estrellas podréis farmear. Y además también, señor director, confirmemelo, pero... ¿Luffy? Sí. ¿Vamos a tener incremento en la tasa de lo que nos piden actualmente en el juego? Nagasaki. Así es. Al parecer, las recompensas tenían un precio un poquito, bastante bajo. Y lo que vamos a hacer va a ser triplicar lo que valen cada cosa, excepto, excepto el ticket seleccionador de 7. Que va a pasar de 150.000 a 300.000 de recursos. Estamos muy excitados por este tipo de eventos. Ya sabéis. O sea, vamos a hacer un pequeño recuento, si no le parece, director. Vamos a necesitar a una Hello Kitty a nivel 7 para poder farmear, aunque sea un poquito. ¿Es así? Lo digo todo. Bien. Y, por último, todos los tickets, todos los Cactillions, todos los objetos, van a costar el doble. Así que, creemos que así se disfrutará más de este gran evento. Y podréis estar siempre enfrascados, ¿no? Ya no habrá nadie que diga que no tiene nada que hacer, porque este evento estará activo durante mucho tiempo. Y lo vais a poder disfrutar muchísimo tiempo. Hay que ver qué rápido se pasa el tiempo cuando estás haciendo lo que te gusta y cuando estás anunciando cosas tan divertidas para el juego. Estamos llegando ahora a la parte final, donde nuestro honorable director contesta a las preguntas que nos envían nuestros jugadores. ¿Le parece que empecemos, señor director? Orico tú. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta, que nos pregunta, ¿cuándo demonios habrá reset en el mundo de la primera temporada para poder conseguir mucho más lápiz? Que es algo que ya está implementado, que se implementó hace tiempo en Japón. Y quieren saber cuándo se va a implementar en nuestra versión. ¿No le parece adecuada? Bien, parece que no vamos a poder responder esta pregunta, al parecer no procede. Vamos a hacer una pregunta más interesante, seguro que encontramos alguna otra por aquí. Ah sí, por aquí nos preguntan que al ser una versión global, supongo que ¿cuándo habrá contenido original? Ya sean eventos, ya sean... Aparte de unidades y de packs, ¿qué contenido original podemos esperar? No, parece que tampoco procede esta pregunta. No, esta tampoco era muy interesante, la verdad. Bien, supongo que esta pregunta sí que gustará. Nos preguntan que si en algún momento habrá descripciones de habilidades potables, que nos digan al menos qué es lo que hacen y tengamos que dejar de recurrir a páginas ilegales, según nos comentan. ¿No? Parece que tampoco es una pregunta muy adecuada. Ahora, vamos a pasar a la última, a ver si... Bueno, esta supongo que sí que le gustará. Se quejan los usuarios bastante de la función de amigos y de... Que está un poco como bugueada, reportan, ¿no? Dicen que también si se podría añadir una función de chat en el juego que fuera un poco útil para pedirle que, por ejemplo, oye, te puedes poner a esta unidad, me vendría bien y tal. ¿Hay algún plan para implementar esto en un futuro? ¿No? Parece que tampoco esta pregunta es importante, así que... En fin, nos estamos quedando sin preguntas interesantes que responder, supongo... Ah, mira, aquí sí que hay una que supongo que a nuestro honorable director le va a gustar mucho. Nuestro usuario dice que es una ballena, que no cabe ni en su casa. Dice que está decepcionado porque le gustan mucho los packs de la tienda y que le gustaría que hubieran más y más caros. Así que, ¿qué nos podría decir con respecto a esta pregunta? ¿Podrán haber más en un futuro? Shushi, Break X-Views, Fusion Kamehameha. Vale, muy bien. A nuestro director sí que le gusta esta propuesta. Ya sabéis que, bueno, el tema de los billetes siempre le gustan a nuestro honorable director. Y dice que sí, que actualmente estamos trabajando en subir el precio de los packs para que nuestros usuarios tengan una mayor satisfacción, ¿no? De experiencia de juego. Vale, goto. Bien, esa ha sido la respuesta de nuestro honorable director, que ya sabéis, ha ido diseccionando, ¿no? Realmente a las primeras preguntas ha sido un error por mi parte plantearlas. No era, no procedían. Y ahora sí que hemos contestado una que realmente supongo que le interesará a todo el mundo. Y es muy, muy interesante, ¿de acuerdo? ¡I'm so excited! Sabemos que estás muy, muy excitado, Alex. Por fin hay una colaboración que te interesa en el juego. Supongo que después de cuatro años la gente le interesará saber qué es un healer, ¿no? Así que ese va a ser tu próximo vídeo en el canal, ¿no es así, Alex? Sí, así es. Mi siguiente vídeo será sobre healers. Os espero. De acuerdo. El próximo vídeo que subirá Alex será... ¿Qué es un healer? ¿Vale? Al parecer hay gente que no sabe lo que es un healer. Y nuestro amable becario nos va a enseñar qué es un healer en el juego. Esta ha sido la última sección. Vamos a pasar ahora a despedirnos. Hemos llegado a esa parte del vídeo tan triste donde tenemos que decirnos adiós. Espero que habéis disfrutado de las noticias una semana más. Siempre recordad, fiables. Este es el único canal oficial donde debéis informaros. Así que suscribiros para estar siempre al día. Nuestro honorable director quiere decir unas palabras para despedirse. Sakura Luffy Goku. Así es. Yo también me despido. Por mi parte ha sido un honor. Habla Sholi, como siempre. Esperarnos en futuros vídeos. Y ha sido un placer estar con vosotros. ¡Hasta la próxima! ¡I'm so excited!